Estas son... Historias de terror para no dormir, pero si tienes sueño Estas son... Estas son... Cuatro historias de terror para no dormir, pero si tienes sueño dormirás igual Número 4 Las muñecas siempre dan miedo A ver... De niño evitaba hablar con los demás porque las conversaciones siempre terminaban siendo incómodas Por eso rápidamente me acostumbré a estar solo Bueno, no del todo Desde siempre me han gustado las muñecas La primera vez que alguien lo escucha lo ve como algo casi adorable hasta que lo ve en persona Las muñecas siempre dan miedo Se les puede ver en la mirada cuando ven mi colección Hasta ahora nadie se ha quedado a dormir en mi casa Y no los culpo O sea, está lleno de muñecas, güey Yo ni de pedo me quedaba en su casa, ni de pedo Pargo es el gran día Después de casi un año saliendo, quiero enseñarle mi casa a mi pareja Hasta ahora lo había evitado Ah, o sea, un año pasó sin enseñarle a su pareja la casa No mames Por miedo a que se fuera corriendo, pero últimamente ha insistido muchísimo Así que esta noche iremos a cenar a mi casa A medida que nos acercábamos a la puerta Se le podía ver la cara de emocionada Intenté poner... Pero mínimo ya le había dicho que tenía lleno de muñecas ese señor de 30 Una situación mala La casa está desordenada Hay más muñecas de las que crees Al abrir la puerta pasó lo que me temía Le cambió la expresión a una mucho menos alegre Neto imagínate, güey Conoces al amor de tu vida El hombre de tus sueños Así no mames Durísimo, durísimo Aparte, hasta su signo zodiacal es compatible, mamón Así a ese grado A ese grado de ridícula eres Y a ese grado Te gusta ese güey Son compatibles en signo zodiacal, güey El arroz no se le pega ni se le bate El vato sabe manejar y manejar bien Y no le hace de a pedo El güey te escucha El güey coge bien El güey es estudiado El güey es rico El güey sale en todos lados Y es una gran persona Mejor tantito Es rico y no tiene redes sociales, güey Aparte de todo eso Es buen hijo Quiere a su mamá No tiene sífilis O sea, cosas vergas Cosas vergas Cosas vergas Y de la nada llegas Y tiene el pendejo Su cuarto lleno de muñecas No, mamá No, mamá ¿Qué? Traté de calmarla Ya que quería salir corriendo del salón Y aquello rápidamente escaló En un forcejeo violento Ya en el suelo Pude ponerle la mano en la boca Y lograr que dejara de gritar Como de costumbre Vuelvo a estar solo Pero no me siento mal Tengo una nueva muñeca Nooo Número 3 Ah, qué verga Qué verga Botón, botón, botón Botón, botón Veamos, esta historia Es una versión simplificada Actualizada y convertida en creepypasta De un capítulo de Twilight Zone Actualizada para que la cantidad de dinero Que aparecerá en la historia Sea la equivalente Ajustando la inflación que ha habido Desde 1986 en Estados Unidos Ok El capítulo lo podéis buscar Pero lo sobreactuaron tanto Que hicieron comedia sin pretenderlo Ok La historia es así Y los días pasan Todos iguales O igual que ayer Mañana igual que hoy Una rutina a la que ya me he acostumbrado Pero una que también me está volviendo loco Sin embargo Hoy es un poco diferente Alguien picó a la puerta Pero al abrir Solo encontré un paquete en el suelo Con una pequeña nota que decía Me pasaré a visitarles mañana A las 10 de la noche Lo que faltaba Ahora alguien que no se presenta Se autoinvita a mi casa Con curiosidad Mi esposa abrió el paquete Y solo era un botón Una caja de madera Con un botón rojo en el centro Protegido por una tapa cerrada Con llave Genial Ya tengo ganas de ver Que nos quieren vender Puntual Como decía la nota Picaron a la puerta A las 10 en punto Al otro lado Había un solo hombre Vestido de negro Y con una expresión Demasiado apagada Si pretendía vender un producto Antes de que pudiéramos decirle Que no nos interesaba Comprar nada Comenzó a hablar No quiero haceros perder el tiempo Solo estoy aquí Para daros mi tarjeta Y la llave que abre la caja No quiero haceros perder el tiempo Solo estoy aquí Para daros mi tarjeta Y la llave que abre la caja Quiero que me prestéis atención Si decidís pulsar el botón Pasarán dos cosas La primera Una persona que no conocéis Morirá Y la segunda Ganaréis 500 mil dólares Así de simple No tendréis que preocuparse De esa persona Porque os prometo Que no la conocéis Y a cambio Yo mismo Yo lo presiono A mi me vale verga Yo lo presiono Te gané el dinero Y en dos mil dólares Wey Diez millones de pesos Ya bueno Será mejor que te vayas No suena culero Pensándolo bien Hasta ahorita Hasta ahorita en mi mente Cayó la idea de Verga vas a matar a alguien O sea Hasta ahorita No sé por qué No me llegó antes No lo carburé antes Pero hasta ahorita Me llegó a la mente Oye pues vas a acabar Con la vida de alguien Vaya No está tan padre Pero una cosa más Tened en cuenta Que aunque no sea vuestra mano La que pulse el botón directamente Asumiremos que habéis sido Vosotros quien lo ha pulsado Si usáis la llave Para abrir la tapa de seguridad Tenéis dos días Para pensarlo Y recordad Alguien que no conocéis Morirá Y a cambio Ganaréis 500 mil dólares Buenas noches Desde luego ¿Qué se supone Que es todo esto? ¿Una prueba? ¿Un juego para ver Quien pulsa el botón? ¿Podéis hacer un artículo Que hable de que la vida De un desconocido Vale 500 mil dólares? Por favor Pero algo había cambiado En como veíamos el botón Mi esposa y yo Lo mirábamos Ya les gustó Ya les gustó Nos pizó un botón rojo En nuestra vida Y ya empezó a divagar Y si es real Sé que es una locura Pero ¿Qué sentido tendría? Mueren personas Todos los días Se supone que nos tenemos Que sentir mal Por haber provocado Una de ellas 500 mil Y ni siquiera sabríamos Si alguien ha muerto o no Tiene razón De querer provocar Un dilema real Tendría que haber dicho Que esa persona Es un conocido ¿Verdad? ¿Pero qué hacemos Dándole vueltas a este asunto? ¡Qué tontería! Dejaremos la caja sin abrir Y cuando venga En dos días Se la devolvemos Y que se vaya con su encuesta O lo que sea A otra parte A la mañana siguiente Seguíamos con el tema A falta de un día Para que regresara por el botón El tema de si pulsarlo O no se volvía más intenso No pasará nada No hay 500 mil dólares Y a nadie le pasará nada Por pulsarlo Mi esposa estaba más hipnotizada Por la idea Si no pasa nada por hacerlo ¿Por qué preocuparse entonces? Vale Ellos ganan Púlsalo Aún se le veía indecisa Pero lo hizo Son las 7 de la mañana Y están picando la puerta El hombre de negro vino Para recoger el botón Y darnos 500 mil dólares Lo pulsasteis la otra noche Como dije Aquí está el dinero Por desgracia Solo se permite Una pulsación por cliente Así que ¿Realmente alguien ha muerto? Por supuesto Ese era el trato ¿Y ahora qué? ¿Quién murió? Os quedáis con el dinero El botón será reprogramado Y entregado a otro cliente Bajo las mismas condiciones Y no os preocupéis Nos aseguraremos de dárselo A alguien que no conozcáis Número Ah la mierda O sea se van matando Uno por uno Ellos mataron a la persona anterior Que mató a la persona anterior Que mató a la persona Hijos de puta No mames Que loco Ok está pedo rápido Número 2 El otro lado Estaba en medio de clase Y me entraron ganas De ir al baño Recuerdo que estando ya dentro Alguien comenzó a llamar a la puerta Le dije que estaba ocupado Pero siguió insistiendo Como si ese fuera El único baño Que había en todo el colegio Le dije que esperara O que buscara otro Pero lo único que decía Es que le abriese la puerta Cada vez que le contestaba Que no O que se fuera Daba golpes aún más fuertes Y ya casi gritando Me pedía por favor Que le dejase pasar Lo recuerdo bien Porque aquellos gritos No eran de alguien Que tenía prisa Por ir al baño Oye el audio que puse En este video Siento que traigo Alguien atrás haciendo un ruido Eran de alguien Que estaba muy asustado Y con sus gritos Logró asustarme a mi Me quedé todo el tiempo Que pude encerrado Hasta que vinieron a buscarme Creyeron que trataba De esconderme de las clases Y me castigaron Toda la semana Sin poder salir a jugar Si me veían con alguien Mientras se... ¿Eso no? Es que supone que ya debería... Asómate no mi amor Ah, pero de este lado ¿De este lado checa? ¿No? Estaba castigado Lo alargarían aún más El siguiente gran encuentro Pasó unos meses después Durante una barbacoa familiar Este lo recuerdo Como una pesadilla Mi padre me pidió Que fuera a buscar Los encendedores Al cobertizo Uno apenas más grande Que un armario Tan pronto como entré Las puertas se cerraron Y... Si tienes cobertizo Tu casa es grande Yo quiero Pulsaron los golpes frenéticos Al otro lado Hoy es más grande Que la casa de Willy El granjero Los Simpsons Suplicando que le dejara entrar La voz era diferente A la primera Parecía una persona Mucho más mayor Y por la fuerza De los golpes Y los gritos Más cabreada En segundos Pasó de pedir Por favor Que le dejase entrar A jurar que me arrancaría Los dientes Si no lo hacía Me quedé congelado En silencio Esperando que alguien En el jardín Escuchara los golpes O los gritos ¿Cuántos golpes más Podría aguantar la puerta? Mientras pensaba Que terminaría abriendo La golpes Fue mi padre Quien la abrió Preguntándome Por qué tardaba tanto Y le mentí Diciendo que me había Quedado encerrado Todo con tal De no tener que explicar Que supuestamente Escucho voces Que nadie más Puede escuchar Cada pocos meses Sucedía algo similar Voces A veces más adultas O más cabreadas O más amenazantes Pude acostumbrarme Ya que pese al miedo Que sentía No podían entrar Si yo no abría la puerta Por más golpes Que dieran Cada una de esas voces Parece tener una estrategia Distinta Para intentar que abra la puerta El más inquietante Es el que no da golpes Ni grita Se limita a pasarme Hojas en blanco Por debajo de la puerta Solo eso A veces cambia el color De la hoja Pero nunca escribe nada Más de 20 años después Diría que lo he mantenido Con la mayor normalidad posible Pero a medida que pasa el tiempo Las voces también cambian un poco Recientemente Ha vuelto la voz Del cobertizo Pero ya no parece Tan cabreado Ahora quiere que les ayude Hablando también del resto Mientras suplicaba También era la primera vez Que vi como se oscurecía Dentro de la habitación Tan dolida sonaba esa voz Que hasta me planteé Abrir la puerta Pero esperé a que se fuera Las voces se han sustituido Por gritos No de enfado Sino de agonía Y súplica A diferencia de antes Ya no parece Que esté seguro encerrado Cada vez noto con más fuerza Que algo entra conmigo En la habitación En la que esté encerrado Estando en casa Y sintiendo que la cabeza Me va a explotar Los puedo oír Están llorando Han dejado de hablarme Para centrarse en los golpes Un golpe que haría preocupar A un bloque de edificios entero Hace saltar un trozo de yeso De la pared Hasta ahora No habían podido romper nada Otro gran golpe Viene de la puerta Y esta vez han logrado Crear una grieta A este ritmo van a entrar Empujé algunos muebles Contra la puerta principal Creando la barricada Más débil que puedas imaginar ¿Cómo es que ahora Son tan agresivos Que ha cambiado? Por suerte Como siempre Vino ese silencio Que Roberto tengo una noticia Se filtró la cara de NimoTV Checa Twitter A ver pendejo Primero sígame en Twitter Y hubieras visto que ya tuite de eso Cállese los hijos A po de mierda Que tanto agradecía Quité los muebles Que había puesto en la entrada En ese momento Solo quería salir A un espacio abierto Sin puertas de por medio Pero No pude abrirla Fijándome en la mirilla No podía ver la calle Ahora veía una habitación Una biblioteca creo Y en ella Había un único niño sentado Le llamé a la puerta Para que viniera Oye ¿Puedes hacerme un favor Y abrir la puerta? Se levantó negando con la cabeza No puedo Me han castigado Y no puedo dejar entrar a nadie O me castigarán otra vez Otro golpe dentro de casa Han roto una de las ventanas Pero No veo nada al otro lado Está todo negro Ya sé Lo que ha cambiado Ya no quieren entrar Quieren Que yo salga Fui corriendo a la puerta Y la golpeé con fuerza Para llamar otra vez al niño En serio Ven y abre la puerta Por favor De verdad Necesito que la abras Número uno No entendí ni verga bien O sea Entendí Entendí el final Pero Eh Eh No sé 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 A ver Huellas en la nieve Huellas en la nieve Solo en casa Escuchen las noticias Sí, sí, sí Exacto O sea El final de la historia Es que él mismo Abre la puerta ¿Sabes? O sea El final de la historia Es que él mismo Ruega siempre que abran la puerta Y pues ya Eso es todo El perfil de una asesina Era un bucle Sino que andaba suelto En el pueblo Un hombre de mediana edad Cuyo rasgo más distintivo Era un perfil A ver otra vez Otra vez Otra vez Número uno Huellas en la nieve Solo en casa Escuchen las noticias El perfil de un asesino Que andaba suelto En el pueblo Un hombre de mediana edad Cuyo rasgo más distintivo Era una gran quemadura En su lado izquierdo De la cara Como supongo Que hizo la mayoría Envíe mensajes a todos Por si no habían visto A la noticia Y repasé la casa Para comprobar Que la puerta Y las ventanas Estaban cerradas Y estando en la cocina Es cuando lo vi Allí de pie En mitad de la nieve Mirándome fijamente No mames Güey Güey A mí me vale verga Que no sea un asesino Con que alguien De abajo Esté viendo directamente A tu ventana Así bien tranquilo Lo ves Y el vato Sigue viendo ¿Le vale verga Que lo veas? No mames Güey No mames Yo llamo a la policía Al ejército A los minions No, 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 no Sí que era muy distintiva La quemadura Pero estaba en su lado derecho No en el izquierdo ¿Qué más da? Agarré el teléfono móvil Del bolsillo Y lo perdí de vista Un segundo Para marcar el número De emergencias No había desaparecido De hecho Se había acercado Ahí entendí Que era demasiado tarde Porque No había huellas En la nieve Y nada más familia Suscríbete Dale a like Si te ha gustado Un Vale 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 Entiendo 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 No está mal 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 Muy bien Muy bien Muy bien No está mal No está mal No está mal